En el Tercio Norte Peninsular, desde primera hora de la mañana, habrá un caracoles, Lara. Mi padre me dijo que no lo utilizase. No te quedes a oscuras. Con la TDT, Televisión Digital Terrestre, descubrirás la nueva forma de ver la televisión. Con una instalación sencilla, tendrás a tu alcance la televisión con calidad de imagen y sonido digital, interactiva, temática y muchos canales para elegir. TDT, infórmate, infórmate ya. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.